Este sábado en Cineplay. Andy, es brillante. Es increíble. Ya vas a lograrlo. Esta noche seduciré a un hombre. Mañana tomamos a la obra. Antes de los 10 días haré que huya para salvar su vida. Me limitaré a hacer todo lo que las chicas hacen mal en sus relaciones personales. Mi novio cree que estoy gorda. No puedo creer que lo hayas dejado inconsciente. Cariño, mira lo que nos compré. A las 18 horas. ¿Cómo perder a un hombre en 10 días? Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.